se siente la presencia de chamuco ya por el 24 no por eso como ya es 24 casi el 24 mira se siente la presencia de chamuco ya ahí vienen a comprarme dicen sigamos pues arde el sol vámonos tengan cuidado no va a querer no juguemos canelo que mujeres es esto no como dijo como dijo ajá si oí que dijo a poco a poco a poco a poco que no vámonos canelo vámonos ya estuvo el chapuzón ya vamos de vuelta para la casa amigos con derecho amigos con derecho a poco miren la naturaleza como se mira miren verdecito 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 y todo verdecito a poco a poco no vieron que el pato se ahogo se ahogo el pato vio la norma porque ya no lo vieron pero di que se ahogo no como dijo normita que se ahogo el pato ah por ahí no va a poder pasar se van acabando no 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 se escoge huela jajaja jajaja esta es ceiba a poco que si enchucaron la agua los perritos recién estoy viendo bajas jajaja 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 pon esta sirena allí de arco jajaja jajaja a poco que no a poco que si jajaja 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 como este catálogo nosotros decíamos pasimi si pasimi su el dia adelante corre mas y el dia atras se quedara tras 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 porque te quiere decir te quiere decir con la piña o con la uva con la piña jajaja a poco que no a poco que no y si decías con nadie te soltaban te ibas y volvías a pasar la misma fila y vos por allí allí si tienes que elegir a alguien trabada queda la chicha trabada trabada a poco que no miren cuantos mango miren mango indio mango indio ah si 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 no no es mango indio es mechudo ve miren los manguitos mechudo mechudo y ejemplo ve manguitos tiernitos vaya ya mi vete conmigo estas ahi vos solo estas ve este le dije ahi no me quiso traer que hiciera otro ay a tiempo jajaja a poco jajaja 10 un manito bien tiernito eh no van a cortar no van a cortar no hombre no hombre paseme si jajaja paseme si paseme si el dia delante corre mas voy a ver jajaja jajaja miren que animal miren que animal ha basqueado miren que animal venga a ver este animal como basqueado miren será vaca yo creo que es vaca jajaja jajaja buena mascada y después la volvió a tirar porque ella no la resistió alguien me quiere fuimos los canelo fuimos los canelo vayamos vigiando el palito vayamos vigiando el palito jajaja 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 si tengan cuidado porque esta peligroso esto jajaja que es la leña que es malo vay vay pobrecito pobrecito quedo trabado no ah es que por la zarza vay es que la zarza este palo de mango mechudo asi se le llama el mango este mechudo miren miren esta si es chula de sombra chula de sombra chula de sombra esta esta si es chula de sombra t ay hay recogela allí porque se desvanecó el helio Vámonos La mano Está peligroso ahí Banano, no, está liso ahí Está liso? Si, en vez de andar los pies La llena es uno con agua y más los pies Son lisos Manguitos Miren como caen los manguitos aquí Este es mango mechudo El que yo les vengo diciendo Ve Mango mechudo Y allá está miren El El panalito Banano Miren ya lo veo El panalito Banano Ahí está el panalito Sigámoslo pues Sigámoslo pues Sigámoslo Sigámoslo Llevamos rumbo a casa Ya Ya estuvo la caminata Y el chapuzón que le íbamos a echar El panalito 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 Llemento aquí donde andamos se le llama la zona verde porque todo aquí va a haber verde 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 y ahí va la agüita esta es la zona verde ok tengan cuidado no se van a quedar en este brincadero esto si alguien que se golpea tiene que sobar uno ¿se es donde se va? jajaja bueno no se puede pasar la ves como va bebe nadando bebe amigo te fue a los padres amano te molestaste? si ah si ayuda ayuda ya que como vamos a tener cuidado no puede esperar no ahí por bajo no aquí no también ahí se puede salir y ahí van a ver perros más cerca ahí también se puede no está hondo mire qué hermoso este es el pasto para los animales para el ganado que hermoso aquí en la zona verde mire el palito este es palito de mango bien hermoso la zona verde uy ya me caí aquí bueno aquí vamos pasando mire como pueden ver aquí vamos en un puentecito aquí se puede pasar uno ve pero hay que tener mucho cuidado uno ve hay que tener mucho cuidado porque si ya caer uno aquí peligroso mire como se mira de alto está alto peligroso aquí eh aquí si no tiene cuidado uno peligroso se calle uno mire como está esta es la naturaleza de la naturaleza mire 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 es la naturaleza de una naturaleza de muy me caer 2 10 23 22 24 24 Este es el puente Para que pase la presa Regresamos en el siguiente video